Saludo al tesorero de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal 1, a Ismael Hues Román, y es que este martes 26 de diciembre cierra oficialmente el Mercado Municipal número 1 por trabajos de rehabilitación del inmueble. Ismael, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Karina. Muy buen día al auditorio también. Gracias, buenos días. Pues llegó la fecha, llegó el día. Cuéntenos, por favor, se cierran las puertas del Mercado Municipal. Tienen dos días para sacar todo el mobiliario del mercado. ¿Qué tal? Karina, pues mira, aquí estamos aún nosotros laborando, esperando a las autoridades a que nos den la información exacta para el cierre del mercado, ¿verdad? Entonces ya está abierto. Para entregar las instalaciones. Entonces ya está abierto. Híjole, nosotros ya lo andamos cerrando desde hace días, ¿verdad? Así es, sí, seguimos laborando normalmente, ¿verdad? Hay que ir al menudo entonces. Así es, así es, así es. Se supone que las autoridades nos van a informar, pues, que aún nos informamos del 24 al 26 de diciembre, ¿verdad? A mí se me hace que andan de vacaciones, Ismael. A mí se me hace que andan de vacaciones. Tal vez sí, tal vez sí. A lo mejor aquí nos dejan trabajando, pues, el resto del año. Hasta año nuevo. Así es, a lo mejor nos dan la sorpresa al rato que, pues... Que siempre no. Oiga, pues yo decía ahorita que la empresa que ganó la licitación, pues, como muy informal el asunto, le decía yo también a usted y a Migdelina, porque de verdad estoy sorprendida. Todavía pasábamos una nota este fin de semana y se entrevistaba Migdelina y la fecha del 26 al 28 era la que nos daban de periodo para sacar las cosas del inmueble. Ahorita pasábamos la nota, de hecho, y me sorprende que me diga entonces que están trabajando. ¿Todos los locales, los locatarios están ahí a la orden el día de hoy? Sí, sí, así es. El mercado sigue elaborando, pues, normalmente, ¿no? Todavía. Hasta que las autoridades, como te digo, nos den la fecha ya exacta para el cierre y nosotros para entregar, pues, las instalaciones ahora sí, ¿verdad? Sí. O sea, pueden ir hoy, pueden ir mañana, no pueden ir, quién sabe. Exactamente. Yo creo que hoy y mañana todavía... Esperemos que hoy en día lo hagan, ¿no? Sí. En el transcurso del día esperemos a las autoridades. Sí. Si ya no llegan hoy, pues yo creo que ya no van a venir. Pues sí, ya se van a ir. Oiga, pero qué incertidumbre, yo insisto, para ustedes, pero también para nosotros como clientes, porque así nos tienen entre que vamos y echamos el viaje, no echamos, pues, hay que ir y si uno se encuentra con las puertas cerradas ya del mercado, pues, echo la vuelta de Oquis o llega y aprovecha y si está abierto, va a ser así como una moneda en el aire, ¿verdad? Ahí, pues, a ver si cierran o no, qué día. Exactamente, pues, ¿verdad? Exactamente, está... Pues, viene la gente todavía aquí al centro, ¿por qué? Porque son días de mucha afluencia aquí en el centro. Viene el mercado abierto. Pues dice llego, ¿verdad? Así es, ¿verdad? La gente piensa que ya está cerrado, mucha gente me dice, oye, ya cerraron el mercado y yo, pues, del 26 al 28 ya sacan las cosas. Entonces, uno se va con la información, entre comillas, oficial, pero ahorita nos encontramos con esta información que usted nos dice, usted está ahí. ¿Ha notado baja afluencia normal ante esta incertidumbre de que está cerrado o está abierto? Sí, sí, claro que sí, este baja la afluencia porque, pues, ya mucha gente está informada y saben que el mercado, pues, va a cerrar sus puertas supuestamente a partir de este día, ¿verdad? Pero, como te digo, las autoridades aún no dan la fecha, pues, exacta. Creo yo que ha habido allí algo de... con las empresas que ganaron la licitación. Informalísimas, ¿eh? Entonces, este, creo que yo más bien lo veo esto de que falta algún papeleo o algo, algo, algo de faltar. Poquito, pues, poquito de faltar, pero yo creo que ya están en los últimos, ¿verdad? Pues, bueno, entonces, estaremos atentos. Vamos a ver si nuestros reporteros, reporteras el día de hoy pueden hacer algún contacto con la autoridad correspondiente para, pues, darles oportunamente la información. Sí, mañana está abierto, Ernesto, ahí nos avisará a través de un mensajito con usted o con Migdelina. Y, pues, para estar y aprovechar esta semana en caso de que sí se quede abierto hasta Año Nuevo y esperar la información oficial. Pero, pues, es una estría floja de que sí, que cerramos, que no. Entonces, nada más queríamos saber a la audiencia que nos esté escuchando que por lo menos hoy estará abierto el mercado. Sí, así es. Así es, Karina. Muy bien. Bueno, ahí estamos al pendiente. Entonces, nos interesa mucho porque hay gente que nos escucha en otras partes. Sí, no, claro que sí. Claro que sí. Sí, saber. Claro que sí. Nosotros mismos les vamos a informar y cuenten con esa información para decirle a nuestros clientes. Ahora sí que, pues, seguimos aquí, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Le mando un abrazo, Ismael. Gracias. Igualmente, Karina. Saludos. Saludos. Ismael Hues Román. Román.